¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como todos los martes, hoy les tengo preparado una receta que es buenísima. Se trata de este arroz cubano. Es una receta ideal para compartir en familia, muy fácil de hacer y lleva muy pocos ingredientes. ¿Quieren saber cómo se realiza esta riquísima receta? Queden siguiendo el vídeo. Suscríbanse al canal justo debajito de este vídeo. Hay un cuadrito rojo que dice suscribirse. No se olviden, denle un clic ahí y enseguida aparecerá una campanita que también tendrán que picar para que YouTube les avise cada vez que hay un vídeo nuevo en este canal que son los días martes a las 5 de la tarde si es que ustedes viven en Bolivia. Y no se olviden que siempre la lista de ingredientes también se la dejo descrita en la cajita informacional. ¡Gracias! 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 Que ya está bien caliente y tengo aceite de oliva Pueden usar ustedes el que gusten A mí me encanta usar el aceite de oliva Cuando tenemos ya el aceite bien caliente Vamos a proceder a agregar la cebolla Vamos a sofreírla, esto quiere decir ponerla transparente Para poder eliminar todo ese saborcito o gusto fuerte y característico de la cebolla También vamos a incorporar el ajo, lo tengo finamente picado Y empezamos a remover para evitar que esto se nos queme Por acá tengo pimiento o pimentón verde Cortado en cubitos Vamos a remover constantemente como les dije la temperatura En este caso la tengo a fuego medio Por acá tengo el ingrediente estrella que son las salchichas Vamos a incorporarla porque queremos que se friten un poquito Para que le dé muchísimo más sabor a esta receta Esta receta ustedes pueden sustituirla En vez de ocupar salchichas pueden ocupar chorizo Igual le va a dar mucho sabor Eso es lo bonito de la cocina Que es experimentar con ingredientes diferentes El siguiente ingrediente que tenemos por acá es el extracto de tomate Esto nos va a ayudar a darle mucho, mucho sabor También para darle colorcito característico por acá tengo colorante robo Este gel Y esto ya va tomando forma de este típico arroz cubano Uno de los ingredientes también muy importantes porque le va a dar muchísimo sabor Por acá tengo vino blanco Y ahora aquí simplemente nos queda esperar que se vaya evaporando el alcohol del vino Y como se van a dar cuenta porque al momento de agregarlo el aroma al alcohol es muy evidente Pero a medida que va pasando el tiempo este se va a ir evaporando Y cuando ustedes ya verdaderamente no sientan ese sabor, ese olorcito característico de alcohol Recién ahí es momento de ir al siguiente paso Aquí como pueden ver ya no tengo mi sartén sino tengo una olla o cacerola ¿Por qué? Porque yo siento que para fritar los ingredientes es mucho más fácil hacerlos en un sartén de teflón Para que no se nos pegue Y ya en el momento de cocinar esta riquísima receta me vine por una olla Al cual le voy a agregar una hojita de laurel para darle más sabor todavía a esto Y como no agregar sal, no, la habíamos agregado todavía Vamos a tener mucho cuidado con el tema de la sal Porque muchas veces uno compra extractos de tomate que son salados Y aparte el ingrediente que vamos a añadir a continuación que es el caldo de pollo Igual tiene sabor así que vamos a tener mucho cuidado con la sal Tengo el caldo de pollo que les mencionaba Yo este ya lo compré y solo lo diluí Y aquí vamos a hacer la regla Si vamos a agregar una taza de arroz vamos a agregar dos de caldo O sea, si agregamos dos de arroz, cuatro de caldo así sucesivamente Así que vamos a agregar este caldito de pollo Y vamos a esperar que empiece a hervir nuestro caldo Para recién agregar los últimos dos ingredientes Ahora vamos a agregar el arroz Vamos a mezclar bien Y vamos a taparlo para que se empiece a cocer el arroz Y es simplemente esperar que este esté tiernito Y el líquido hubiese reducido porque tiene que quedar un poco seco Por acá tengo las arvejas o los guisantes Yo en este caso lo estoy ocupando enlatado Pero si ustedes quieren ocuparlo en el estado natural como siempre viene Tienen que añadirlo antes Si son enlatados como en mi caso vamos a añadirlo unos cinco minutos antes de que ya esté cocido En caso de que ustedes lo tengan todavía crudo van a añadirlo junto con el arroz Ese es un truquito Así que vamos a esperar que el arroz ya esté casi bien servido Para agregar nuestros guisantes Como pudieron ver ya el arroz está listo Voy a apagar el fuego Y voy a agregar los guisantes Me voy a ayudar con un tenedor Para poder mezclar Miren de tiernito que esté el arroz Así es el punto que tiene que tener Para saber de que esto ya estuvo terminado Así que simplemente esto es poner en los platos y a servir Vieron de fácil que realizar esta receta Pero yo me voy a quedar comiendo esta delicia Y nos vemos en un siguiente martes ¡Chao!